Por ellas, con ellas, en ausencia de ellas Y un borracho de acá ¿Por qué el borracho cree que le van a entender con señas? ¿A poco no? Llega a la casa, toca el timbio del interfón ¡Tin-tun! Y adentro, ¿quién? O sea, ¿por qué creen que con señas le va a entender uno? Ven, carnal, ¿qué pasó, jefe? ¿Alguna canción para Moro? No, no, no ¿Cuánto cuesta la hora de canciones? Dijo, mil pesos Muy bien ¿Cómo agarras el dólar? Dijo, como ovejarano, así No, no No, ahí están, puros pesos ¿Cuánto cuesta la hora de canciones? Mil pesos, señor, ahí están Mil pesos por adelantado Pero quiero puras canciones de caballos ¡Puras de caballos, eh! Y si no me tocas puras de caballos Mira, que saco una prietota, sin hijo, te quebro Y arráncate Porque nomás ese enguey está corriendo el tiempo Órale, sí, señor Y empezó a quedar a darle, ¿no? Rango Y este es el corrido Del caballo blanco Así que Que en un día domingo feliz arrancará Y tantán Y otra Ay Y él es que cuando te presionan Te sientes bien presionado ¡Otra! Nació bajo de una higuera Su maja Fue, llegó a fin Pues asustado Y otra Y este es el corrido Así ya la dije, ¿verdad? Caballo prieto a sabache Cómo olvidar que te debo la vida ¡Otra! Caballo alazán lucero Que por ligero Que bueno fuite Y otra Siete leguas el caballo Que vía más estimada Bien asustado ¡Otra! Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Porque una contra la sana De un corazón amarrado Y se la dio por buena Como llevaba la palabra caballo Se la valió Y de ahí se agarró este Dijo otra Pues va Y sube la colina Baja la pradera Corre a lo largo y llancho Sube la colina Baja la pradera Es mi caballito Pancho Y otra Y ahí están Y corren los caballitos Los grandotes Y los chiquitos Porque aquí en la caballerita Doña Baja Los llamó Y otra Y ya no traía canciones Se le acabaron Hasta las infantiles Dijo ¿Qué voy a hacer? Me va a matar este desgraciado Y volteé a ver al borracho No Estaba dormido en la mesa Hijo ya sé Le voy a cantar cualquier canción Un ruido Cualquier canción Para que oiga ruido Y se dé por bien servido Y pagado Pues está dormido Conocí A una linda morenita ¿Y el otro qué? Que tenía un caballo Para salvar la vida Hasta inventas canciones